¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Es que me falta el aliento, porque estoy cagao, estoy... Por favor, la persona que tenga la llave de dar el tiempo, dale al grifo, dale, grifo, 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 dale, 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 que fluya el tiempo y que vaya despacio todo para que los días tengan más de 24 horas. Me faltan 24 horas, maratón de sables, me voy ya para allá, tengo que hacer Barcelona-Madrid, Madrid, cogemos un charter, nos llevan ahí, estamos un día como preparando y acostumbrándonos al desierto, la autosuficiencia, y después de esto, 7 días a maratón diaria por el desierto del Sáhara. Estoy cagao, uno, porque siempre cuando pasan estas cosas te da la sensación de no haber entrenado lo suficiente. Dos, estos días vamos de puto culo currando mucho en arroba gordonsin, preparando el estreno de visto lo visto y preparando también una cosa que se va a llamar lo que te hace grande, y a mí lo que me hace es estar acojonado, porque me da la sensación, uno, de no haber entrenado lo suficiente, y dos, no tengo nada de lo que tendría que tener y que dentro de 24 horas me hará falta. La maleta, el material obligatorio, la comida yofilizada que te llevas tú para todos los días y que cargas en la maleta. En fin, no tengo nada, no tengo nada, y entonces necesito llegar como sea. Además, sabéis que estrenamos el documental del Camino de San Juan al volver, ahí alrededor de San Jordi, de la fecha para sacamos el libro y todo eso, y el libro está con las ilustraciones haciéndose de Carlos Sarnes. Estoy retocando todo, estoy acabando el montaje del doku para que quede bien. Entonces, no llego a todo y me quedan 24 horas. Tengo que hacer el unboxing de maleta para Maratón de Sables, que lo veréis mañana, y quiero contaros dos cosas que me hacen muy feliz y muy contento. Primera, el efecto de zoom lo he hecho manual y con la voz, pero esto de aquí es la headband de Valentín San Juan, que soy yo. Me hace mucha ilusión porque es un regalo y una sorpresa que me ha hecho Where is the Limit para ir a la Maratón de Sables. Entonces ahí con Roberto G. Moreira llevaremos este buff. Madre mía, qué pasada, ¿eh? Aquí me hace más carapán de la que tengo en realidad, pero joder, tener un buff propio mola mucho. Como muchos vais a decir, ¿dónde encuentro el buff? Tal, no sé qué. Bueno, aquí debajo os dejo la descripción de la shop de Where is the Limit, que es donde la podréis encontrar. Además, aparte de esto, ostras, sabréis que yo corrí una maratón que para mí fue muy especial, que fue la Maratón de Barcelona, y la corrí con tres tíos de puta madre. Con Antonio, con Cristian y con Carlos, o Carlos, depende de la versión. Entonces, me contaron tres historias muy guapas de superación alrededor de un tumor, alrededor de la diabetes y alrededor de la colitis ulcerosa. Entonces, hemos decidido con el club, y además esto me gusta mucho, que haya sido iniciativa del club de Where is the Limit, que me dijeron, oye, ahora que ya tenemos la headband, hagamos una cosa. Para cada una de estas que compre la gente, un euro se va a ir cada tres meses a una de las asociaciones que ayuden a estas causas. Y quien va a decidir cuál es la asociación es quién ha padecido o está padeciendo ese problema. Carlos, Antonio y Cristian. Vamos a empezar con Antonio, con la diabetes, y entonces, en la descripción de donde está el buf, dice cuál es la asociación y cómo se hará todo esto. Con lo cual, joder, me mola mucho formar parte de un club o un grupo de gente como Where is the Limit, donde se potencian estas cosas. Además, hago una cosa, ya que estamos. Venga, aquí abajo dejo el link del vídeo final de la Maratona de Barcelona, donde contábamos estas tres historias de estos tres superhéroes. Entre todos los que compartáis en Twitter este link, que está aquí abajo, sorteo la headband. Esta una, solo una. Los demás, hombre, pues ahí la tenéis para hacer un regalo, para llevarla, y sobre todo también para ayudar a causas como estas. Mola mucho, la verdad, hostia, que te den sorpresas de estas. Irme ahí a Sables, que estoy cagado. Ir con uno de mis amigos, hermanos, casi alma gemela, como es Roberto G. Moreira, que nos conocimos en el Ultraman. Saber que los dos llevaremos esto. Y que además, ostras, estaremos promocionando, por decir algo, una causa, joder, guapa, de tres historias, de tres personas que conocemos, mola mucho, la verdad. Aquí abajo dejo el link para la headband y el bing para que compartáis en Twitter el vídeo de las tres historias finales. Mencionadme, arroba, Valentí San Juan. Ah, que sí, que voy a estar en el trail de Murcia de Where is the Limit. Y pesados, que todo el mundo me pregunta. Pues ahí estaré. Estaré en el de Murcia y estaré en todos los trailers de que haga Where is the Limit este año. Así que si queréis conocerme, ahí nos veremos. Where is the Limit, muchas gracias. Gracias a vosotros por hacer que esto sea un sueño. Y con vosotros me refiero a ti, que estás viendo este vídeo y le das like y lo compartes y tal. Dale a like, comparte, suscríbete y lo que haga falta, güey. ¡Gracias!